Hola amigos, bienvenidos. La selección mexicana llegaba como favorita a este partido y no decepcionó por la semifinal del torneo de fútbol femenino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El equipo azteca derrotó por 2-0 a su similar de Argentina y se metió en la final, partido en el cual jugará por la medalla de oro. La gran figura del triunfo fue la mediocampista Lisbeth Ovalle, quien se lució con un doblete a los 33 y 90 minutos. Ahora el equipo mexicano espera al ganador de la llave entre Chile y Estados Unidos. Crack, a continuación, así reaccionó la prensa chilena. La selección de México terminó venciendo a Argentina 2-0 y con eso se instala en la final el fútbol femenino. México derrotó a Argentina. La disciplina de Estela Saúrez. Le terminó ganando el equipo mexicano por 2-0 a la Argentina. ¿Qué te parece el resultado de Estela? ¿Sorpresivo? Bueno, Estela dice que se veía. No, a mí, de hecho, a mí me dijo, me anticipó, algo que no voy a decir, que proyecte un poco lo que se puede venir con lo que haga Chile ante los Estados Unidos. Así es que no había mucha información. Estuve ahí viendo algunos minutos a minutos de sitios mexicanos y ahí dan cuenta de la victoria del equipo femenino. Recordemos que la roja femenina enfrenta a Estados Unidos desde las 20 horas. Estamos aguardando por la confirmación de las formaciones. Entonces, mientras tanto, la Federación de Chile hace gestiones para poder sumar una arquera al régimen de concentración de la roja. Esto debido a que termina la fecha FIFA y tanto Tianhelder como Antonia Canales deben volver a sus equipos. El Lyon de Francia y el Valencia de España. Las opciones son Gabriela Borges de la U y Rihanna Torrero. Siempre y cuando le dé la posibilidad, le abra la puerta. Evidentemente, aquí hay básicamente una gestión que tiene que ver con un poco saltarte el reglamento. No sé cómo definirlo. Si se va a una delantera, yo sabía que... ¿A quién no se ha llamado? ¿A quién? A Estela Sauré. A Estela Sauré. Crea con esta victoria la selección mexicana femenil asegura subirse al podio nuevamente en Juegos Panamericanos. El viernes se definirá si es de oro o de plata. Bueno amigos, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo y además suscríbete a Gol México. Hasta la próxima.